Argentina, que era campeona del mundo, pues indicaba que ahí iba a haber pelea y la verdad es que la eliminatoria fue muy igualada, fue muy intensa y estuvo muy bien Pues acaba de comenzar el partido justo cuando veíamos a Michel sobre el terreno de juego parece que no han pasado los años, porque hace poco también te he visto meter un gol en el delmántico Atención a la galopada de Sanchís por la derecha, quiere encontrar el centro de la muerte, pero... Penalti Y el encargado habitualmente era Hugo Sánchez, pero como estaba sancionado, el penalti ha sido inapelable Penalti clarísimo, que lo va a lanzar, que no ha dejado el balón El propio Michel que nos narra el penalti, a pesar de ahora que también en tareas televisivas Tenía enfrente a un portero con mucha experiencia, que había estado en innumerables equipos Y había que intentar asegurar, lo mejor era tirar fuerte y abajo, donde normalmente el portero no suele llevar Fíjate la confianza que teníamos en la victoria y las ganas que teníamos El córner una vez más, una vez más, muy corto, pero... Muy malo Y el defensa El defensa tuvo un control complicado, a ver si la tercera va a la vencida Aquí en el fútbol antiguo hubiera sido penalti El cuarto, ahora sí que fue bueno El gol en la frontal para Tendillo que disparaba y llegó el segundo ¿Y de qué forma? Tendillo que disparó de una manera un tanto extraña también Rocambolesco el gol, ¿no? Sí, sí Mira, la tercera fue la vencida Y el gol no podía ser de otra manera porque había tanto tráfico en el área Que tenía que dar, fíjate, cinco defensores en Nápoles al salto Remate de Tendillo Con el exterior Y dentro Era el peor momento nuestro, estábamos en una situación difícil Y ese segundo gol, la verdad que fíjate la cara de satisfacción nuestra Porque un 2-0 ante ese equipo era como tres cuartas partes de eliminatoria Ahora sí que estaba ya conseguido aquel objetivo que os habías marcado Que nos contabas antes, ese, el 2-0 Claro Minuto 30 ahí Pero que hemos rescatado porque merece la pena, por supuesto Por ser una eliminatoria de Copa de Europa, Real Madrid y Copa de Europa Son dos cosas muy unidas Y también por eso otro, por la curiosidad Dejémoslo ahí en curiosidad De que en el partido no había público Se acabó Se acabó el partido Final del encuentro Empate a dos La vuelta iba a ser otro cantar Pero ahí estamos viendo La vuelta iba a ser otro La vuelta iba a ser otro La vuelta iba a ser otro